Música Hola, buenas noches a todos los vecinos del partido de Maipú. Bienvenidos a un nuevo encuentro de Maipú Informa TV. 15 minutos con más noticias del partido de Maipú. Música Se realizaron en el Honorable Consejo Deliberante de nuestra ciudad dos charlas de la Secretaría de Derechos Humanos sobre la toma de conciencia de la nocturnidad después del caso Cro-Mañón y violencia institucional. Nosotros tenemos la idea de federalizar la prevención y la protección en materia de derechos humanos y ampliar el abanico de la cobertura de derechos humanos y estamos trabajando en los municipios de la provincia de Buenos Aires y conjuntamente con el Consejo Federal en el resto de las provincias y municipios del país. Y esta es nuestra segunda visita a Maipú. Ya estuvimos en Mar del Plata, en varios lugares de la provincia de Buenos Aires y también a nivel federal. La verdad que el equipo es amplio y bastante, pero durante todo el año y el año que viene también estamos planificando seguir avanzando. La necesidad de la formación, tanto del personal municipal como en la comunidad, en el conocimiento de sus derechos, sobre todo trabajar en la prevención de muchas situaciones y colaborar para que justamente podamos hacer un uso y un ejercicio de nuestros derechos todos y con conocimiento y desde el Estado apoyando a través de políticas públicas. ¿Y a quiénes van dirigidas estas charlas? Hoy vamos a hablar con alumnos de cuarto y quinto año del colegio secundario y en mi caso voy a hablar con empleados municipales, que son quienes tienen que atender al vecino y al ciudadano diariamente. La idea es transmitir cuáles son las situaciones de violencia que se denominan institucional porque están perpetradas por funcionarios o agentes del Estado y la idea es informar acerca del sistema de protección internacional y nacional y de cómo debemos estar atentos, debemos denunciar esas situaciones y prepararnos. La idea también es acceder a una justicia que castigue a los culpables, pero que en la idea y en la intención del Estado de proveer el derecho a la seguridad no vulnere situaciones frente a personas que están en contextos de encierro, de privación de la libertad, o sea, que el poder de policía que tiene el Estado no derive en abusos y en excesos que muchas veces terminan con incluso la muerte de personas. ¿Y a quiénes se invita a este tipo de charlas? En este caso va a haber empleados municipales, participantes de la sociedad civil, ciudadanos y personas interesadas en conocer acerca de esta problemática y que son actores fundamentales para la prevención de información en este tema. La charla que vamos a dar hoy tiene que ver con el tema de ir conociendo los derechos a través de una situación muy dolorosa que nos pasó como país en Cromañón en el año 2004. Cromañón viene a ser como el disparador para que los alumnos puedan comprender y reflexionar sobre todos los derechos que fueron vulnerados en esa situación, la gravedad extrema que es la muerte, que sería la máxima vulneración de los derechos, y a partir de ahí empezar a charlar sobre todo sobre las causas y las consecuencias. Esto tiene que ver con llegar a poder plantear y reflexionar sobre la misma práctica que tienen los alumnos en cada lugar, en cada lugar del país, ¿no es cierto?, sobre su propia práctica al momento de la diversión o en los lugares de masiva concurrencia. Esto puede ser cine, teatros, un recital, o simplemente un lugar de esparcimiento que sea inclusive al aire libre. Entonces hay una serie de recomendaciones que se pueden hacer a través de la desgraciada experiencia que uno ha adquirido y que tienen que ver justamente con la prevención a nivel general. Nos recuerda, nos comentaba fuera de cámara que sos madre de una de las víctimas de Cromañón. Sí, soy la mamá de Mariano Alexis Benítez, él tenía 20 años cuando fue a ejercer un derecho natural, constitucional y humano de salir a divertirse, pero bueno, no volvió desgraciadamente su vida, fue arrasada en ese momento junto con otras 193 víctimas y la verdad que fue difícil superar todo eso y bueno, uno tiene como la misión, se ha impuesto, ¿no?, la misión de trabajar en este sentido, de trabajar en la prevención para que lo que les pasó a ellos no vuelva a suceder nunca más y esto merece realmente comprender cuáles fueron las causas. Y si esto uno lo aplica en cada localidad, en cada lugar, porque cada uno tiene su propia idiosincrasia, pero eso hace que, bueno, se puedan ir como repensando y dentro, este es un ámbito ideal para repensar y ver qué se están haciendo en esta localidad, en este lugar, en esta región con respecto a la nocturnidad. Porque realmente divertirse es un derecho y volver a casa sanos y salvos es una obligación, no solamente del empresario y demás, sino también del Estado, es decir, de generar situaciones o digamos esa seguridad para que los chicos puedan volver, ¿no? En el caso de los jóvenes también, ser conscientes de que ellos a veces son esa mercadería que se mueve entre los empresarios, ¿no? Y poder aprender, los chicos, a través, ya te digo, de esta dolorosa experiencia, no es que uno viene a enseñarles nada, sino que justamente la reflexión lleva a ello, porque los chicos saben mucho sobre estos temas. Entonces, como mirando hacia el interior y viendo en esa práctica, poder descubrir cuáles son las cosas que realmente hacen daño y cómo ellos pueden ir manejando para que las cosas cambien, ¿no? A veces los chicos creen que ese lugar que está de moda es lo mejor y tienen que ir a ese lugar, aunque no sea seguro. Por ahí, cuando ellos entienden el problema de la inseguridad y cuáles son y que eso tiene que ver con la maximización del beneficio del empresario, pueden replantearse e ir todos a otro lugar más seguro. Entonces, obligar a este comerciante a que ponga las cosas en regla, ¿no? ¡Gracias! La Escuela de Arte del Municipio de Maipú está por cumplir otro aniversario de su creación. Carmen Morales, su directora, nos cuenta las actividades programadas para festejar los siete años de vida de esta escuela, que tiene gran cantidad de cursos a disposición de todos los maipuenses. El día 20 de junio, la escuela está cumpliendo su séptimo aniversario, así que, bueno, estamos diagramando ya un conjunto de actividades como para ofrecer a la comunidad y, bueno, festejar juntos este nuevo año. En principio, lo que queremos hacer es mostrar a mitad de año y no esperar hasta el final de este año 2016, para mostrar realmente los trabajos que se están haciendo aquí en la escuela, la producción importante que hay en cada uno de los talleres. Así que la idea es hacer una exposición que va a dar apertura el día domingo, 19 de junio, a las 17 horas, y va a permanecer el día 20 también, a partir de las 17 horas y hasta las 20, abierta al público para que la quieran visitar. La muestra va a estar compuesta por trabajos de los talleres de dibujo y pintura de diferentes niveles, del nivel adultos y del nivel niños y adolescentes. El taller de soguería, el de cestería, el taller de telar, de tejido, y el de mosaiquismo, que es la novedad en la Escuela de Arte de este año. Nosotros estamos desde el inicio de aquí de la escuela. Esta escuela surge como necesidad de espacio para los diversos y numerosos talleres que surgen como oferta para la comunidad de Maipú desde la Secretaría de Cultura. Esta escuela depende de la Secretaría de Cultura. Y bueno, en principio fue un lugar para el desarrollo de talleres y a medida que fue avanzando el tiempo, fue tomando su perfil en cuanto a la organización. Tenemos un periodo de inscripción, un periodo de clases. Tenemos la posibilidad también de ofrecer a los jóvenes y adultos de Maipú a través de un convenio que se ha realizado con la Escuela Municipal de Arte de Ayacucho. La posibilidad de una formación básica de música. Se cursan los primeros niveles de esta formación básica íntegramente aquí en la Escuela de Maipú. ¡Suscríbete al canal! Con gran afluencia de público se concretó otra de las fechas del Maipú en concierto. El pasado sábado fue el turno de Enrique Finosa, quien deleitó a todos los asistentes al Teatro de la Sociedad Italiana con su tradicional folclore romántico. Y sí, yo empecé en el año, vendría a ser, tenía 15 años, tengo 78, así que mire los años que hace. Y no dejé de cantar nunca más, después tuve la suerte de entrar, tuve 10 años con los abrodos. Después me fui solo a Colombia, estuve, iba y venía. Después gané Cosquín, después me volví a ir. Y bueno, hice que estuvo con Abel Visconti, 4 años y medio. Recorrimos parte del mundo también con él. Y ahora estoy trabajando acá en Buenos Aires, en Buenos Aires, en el país. Yo no pensé, pensé ya en quedarme tranquilo, pero la gente que me recuerda me llama y bueno, para mí es una satisfacción, me mando por todos lados. Bueno, yo de solita me decidí, con los hermanos Abro, yo estaba con ellos. Una gente maravillosa. Recorrimos este país de Pegapá y aparte me he mandado también trabajando afuera. Era una gente que me quería mucho. Y el mismo Manuel Abro, que ya era muy grande, me dijo, te voy a hacer grabar en Odeon. Y yo ni me esperaba. Así que bueno, habló en Odeon, me tomaron. Pero había un longplay y no pasó nada. Pero ya me empecé a abrir. Entonces me dice, no, no, seguí, nosotros estamos cansados. Así que bueno, hacíamos Odeon Mundo y hacíamos Canal 7 en ese tiempo, que había un canal que había. Y un buen día le dije, mire, Manuelito, me hablaron para irme a Colombia en el 73 creo que fue. Y ahí me fui a Colombia, estuve yendo como 10 años a Colombia. Y me quedaba 4 meses, volvía, me iba, volvía. Y trabajaba acá también. Desde los guitarritas grandes, a mí me acompañaron todos, todos. Lo grabé con, pues grabé mucho, grabé mucho. Yo tengo más de 500 temas grabados. Y grabé con, con el único que no quise, no quise, no, pude. Grababa con mi gran admirado Grela. Ah, sí. Que por vergüenza no le dije, tenía que hacer un longplay para Colombia, que se grabó. Y digo, ¿qué le voy a decir a Grela? ¿Cómo me va a acompañar Grela a mí? Y un día me lo encuentro en Sadaí, le digo, Roberto, lo tengo que decir a Grela hace mucho. Y yo, lo quería hablar a usted y por vergüenza, ¿cómo hizo esos pibes en ese tiempo? ¿Cómo hace esos pibes? Y me hubiese llamado para mí, hubiese sido un placer. Y me quedé con esa gana. Fue el único tipo que yo amaba, admiraba con toda mi alma. Mi sentir, tu dolor, de algún viejo recuerdo de un lejano amor. Mi sentir, tu dolor, de algún viejo recuerdo de amor. Desartemos el pasado y olvidemos el ayer. Lo que hemos comenzado no se puede detener. Me dijeron que me iban a convidar con un cordero. No sé si será cierto o qué, pero bueno, esperemos. Agradecido y contento de estar aquí. Gente muy, muy amable, muy, muy gentil. No tengo nada para dar, jugué todo al amor. Y los pernitos y una copra en el mar. Una colilla en el antel. Soy una nieve, un poco más. Siento que amor. 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 Muchas gracias. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales, en la web municipiodemaipu.com.ar, Facebook, Municipio de Maipú, Twitter, Maipú Te Quiero, YouTube, Municipio de Maipú, Buenos Aires. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.